El programa Zalandea Terminariño involucra diferentes estrategias en donde se pretende que la actividad física llegue a todos los sectores. En esta medida y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que estamos atravesando en este momento, se estableció la estrategia de la Ruta del Movimiento, que pretende llegar a cada uno de los sectores sin que las personas tengan que movilizarse y aglomerarse en otros lugares. El programa Zalandea Terminariño tiene la intención de promover los hábitos y estilos de vida saludable, el consumo de frutas y verduras y cuidar los espacios 100% libres de humo de tabaco y esto llega al municipio de Puerres para promover toda la parte del ejercicio, actividad física y como comúnmente lo conocen, la bailoterapia y aeróbicos. Lo que queremos es promover los buenos hábitos, minimizar esos índices de obesidad, hipertensión, algunas enfermedades crónicas no transmisibles que queremos evitar y durante esos tiempos de pandemia pues liberar un poquito la parte del estrés laboral, de pronto que hemos estado muy encerrados en casa, el sedentarismo, no quedarnos quietos sino que movernos un poquito desde casa y la parte semipresencial que la estamos manejando ahora. En este caso nuestro grupo lo hemos denominado Zalandea Terminariño Puerres para que las personas interesadas en participar en este importante programa puedan hacerlo con las respectivas medidas de bioseguridad y las diferentes estrategias que el programa como tal involucra. La correa de la invitación pues a todas las personas que quieran pertenecer a este importante programa de práctica de hábitos y estilos de vida saludable en la parte de actividad física musicalizada es para que se vinculen la realización de las sesiones, las estamos realizando los días martes en el Coliseo de las Grandes Realizaciones y también dependiendo del número de personas que se involucren en este programa estaríamos haciendo intervención en los demás sectores, estamos queriendo impactar también en algunos corregimientos, más adelante ya estaremos organizando algunas estrategias para llegar con este importante programa a cada uno de los sectores de nuestro municipio. ¡Gracias!